Normalizan relaciones. Presidente Maduro anunció que Venezuela y Panamá acordaron el retorno de embajadores. Reafirma decisión. Diputado Julio Borges aseguró que la Unión Europea no acompañará las elecciones del 20 de mayo. Participación. Vicepresidente Tarek El Aysami informó que 367 empresas participan en Expo Venezuela Potencia 2018. Comprometidos a ayudar. Presidentes de Argentina y Chile abogaron por un gobierno democrático para resolver crisis venezolana. La mejor opción. Delcy Rodríguez aseguró que el presidente Maduro es garantía de libertad. Solicitud. Embajada de Estados Unidos en Venezuela solicitó al gobierno reconsiderar convocatoria de elección presidencial. Exigió pruebas. Jorge Rodríguez pidió a Henry Falcón presentar pruebas sobre presunta manipulación gubernamental en medios. Movilización. Constituyente Francisco Torrealba anunció una marcha de carácter nacional para conmemorar el Día del Trabajador. Continúan las investigaciones. Tribunal de Perú revocó medida de prisión preventiva dictada contra el presidente Uyán Tomala y su esposa. Fin de décadas de hostilidad. Las dos Coreas acordaron el fin de la guerra este año. A menos de un mes, el príncipe Harry eligió como padrino de boda a su hermano William. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, 6 y 34 minutos de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Buenos días, iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en el estado Táchira. Y nuestra compañera Marine Glo nos trae información. Sobre fallas en el abastecimiento de combustible en esa entidad. Así es, adelante Marine, buenos días. Hola, buenos días. Ante la crisis por desabastecimiento de combustible en el estado Táchira, la gobernadora Lady Gómez sugirió que se aumente el valor del litro de gasolina en las bombas internacionales o alternativas para no favorecer el contrabando. A juicio de la mandataria, en estas bombas se fortalece el contrabando debido a que los precios son atractivos para las mafias. Pidió si aumente el valor del litro o que se eliminen estas estaciones de servicio. Informó además que tras reunión con PDVSA, la estatal no dio plazo para solventar el abastecimiento en el estado. Exigió además se aumente el envío de gandolas. En Táchira, Marine Glo, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Marine. Gregorio, seguimos en los estados Delta, Amacuro y Anzuategui. En el primero, nuestro compañero Ángel Marcano nos trae información en materia de comunidad. Adelante, Ángel, buenos días. Buenos días, habitantes de la comunidad del Samán de Manamito del municipio Tucupita se encuentran molestos por el robo que realizaran sujetos desconocidos de tres transformadores del sector. Según manifiestan sus habitantes que en horas de la noche ocurrió un apagón y al llegar la luz se encuentran que se habían llevado tres transformadores que brinda energía a la planta de agua potable que surte a la comunidad. Manifiestan que han puesto la denuncia de este robo, pero nadie les da respuesta. Otras problemáticas que los acongojan son la falta de transporte público, el alumbrado de seguridad y funcionamiento del módulo de salud que está completamente abandonado. Desde Tucupita, te ven a cámara Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Buen día, en el estado de Anzuategui informamos que conductores de la zona metropolitana de la entidad denuncian el mal estado del puente de hierro ubicado en la avenida Costanera de Barcelona. Ellos manifestaron que este problema tiene más de cuatro meses, con lo que le hace un llamado a las autoridades competentes que se aboquen a esta problemática de vialidad que le causa daños a sus vehículos. Desde el estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Gracias, Nina. Seguimos en el oriente del país, esta vez en el estado de Monagas. Porque Alexis Abreu no cuenta cómo Cofagán expenderá más de 10 toneladas de carne. Adelante, Alexis. Buenos días. Buenos días. Gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado de Monagas informándoles que Cofagán expenderá más de 10 toneladas de carne en la entidad. José Agustín Campos, presidente de la Confederación de Agricultores y Ganaderos, ofreció una rueda de prensa el día de hoy, viernes 27 de abril. Anunció que para el próximo sábado 28 de abril se realizarán en las instalaciones del Parque Chucho Palacios del municipio Maturín, la décima segunda feria de la carne, donde tiene estimado expender más de 10 toneladas de este importante rubro. El presidente de Cofagán resaltó que el precio de la carne será accesible para los consumidores, considerando el nivel elevado de este producto en el mercado nacional. Campos resaltó que por medio de este tipo de ventas directas del productor al consumidor, se intenta combatir al mercado especulativo y al bachaqueo de productos de la cesta básica alimentaria. Invitó a toda la ciudadanía de la región a que asistan a esta importante feria de la carne. Desde el Estado de Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Buenos días, la Asociación de Plataneros del Estado Zulia denuncia la situación que atraviesan a la hora de trasladar el producto desde y hasta el Zulia. Señalan que en los puntos de control funcionarios de cuerpos policiales les quitan el dinero en efectivo provenientes de la venta del plátano. Aseguran que en el mercado de las playitas todos los viernes son víctimas de la extorsión por parte de funcionarios. Exigen la intervención del Consejo Legislativo del Estado ante la situación y solicitan al alcalde de Maracaibo retirar la basura acumulada desde hace cuatro meses en la zona. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Gracias, Jenny. Ahora viajamos al Estado Lara. Ahí fueron aprobados recursos para obras públicas. Nuestra compañera Génesis Colmenares nos trae la información. Hola, buenos días. Les informamos que el secretario de Obras Públicas de Lara, Carlos Rodríguez de Rabán, aseguró que fueron aprobados más de 800 mil millones de bolívares para la ejecución de proyectos de los entes adscritos a la gobernación de la entidad. Rodríguez indicó que estos recursos fueron aprobados por el Ejecutivo Nacional a fin de garantizar estabilidad a los habitantes. Explicó que a través del Consejo de Políticas Públicas se aprobaron 200 proyectos que serán ejecutados por Hidrolara, el Instituto de Vialidad, Construlara, el Instituto de la Juventud y el Centro de Mantenimiento. Todo esto en aras de recuperar servicios públicos, áreas deportivas, entre otros. En este sentido afirmó que esto es producto de las solicitudes de la población. Asimismo anunció que el Puente de la Ruesca debería ser inaugurado el 15 de mayo, el cual hará conexión con Puerto Cabello y Barquisimeto. Desde el Estado Olar en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Buenos días, en Cogedes. La alcaldía del municipio de Tinaquillo celebró con una sesión solemne en la Plaza Bolívar los 258 años de fundación de la ciudad. Durante el acto, el alcalde Luis Yoyote, en compañía de la gobernadora Margaut Godoy, hicieron entrega de reconocimientos a diversas personalidades que han contribuido desde el ámbito político, social, deportivo y económico al desarrollo de la localidad. Además, el burgomaestre declaró a la primera mandataria regional como hija ilustre de Tinaquillo. La gobernadora aprovechó la oportunidad para anunciar que en el marco de esta celebración, el gobierno nacional aprobó más de 315 mil millones de bolívares destinados a proyectos de infraestructura urbana como parques, puentes y mejoras viales, los cuales serán ejecutados conjuntamente con la gobernación. El alcalde Luis Yoyote señaló que estos recursos permitirán potenciar la gestión que desarrolla en beneficio del pueblo Tinaquillero. Desde el Estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. Gracias, Gregory. Finalizamos ahora en el Estado Vargas. Orlé Frank Amaya nos cuenta que el CNE habilitó 15 puntos para que los ciudadanos se familiaricen con el proceso de votación. Adelante, Orlé Frank. Buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde la oficina regional del Consejo Nacional Electoral habilitó la maquinaria electoral para que los electores se familiaricen con el proceso de votación para lo que serán las elecciones del próximo 20 de mayo. Esto desde hoy hasta el próximo 17 de mayo. En este sentido, el director regional del CNE, Nelson Ramírez, resaltó que hay 15 puntos ubicados en las principales plazas, jefaturas civiles y terminales de la región. También destacaban que desde el 4 y hasta el 18 de mayo estarán dictando los talleres de capacitación para los miembros de mesa. Esto según lo establecido en el cronograma electoral. En la cámara de David Moreno, Orlé Frank Amaya, Noticiero, Benevisión. Gracias, Orlé Frank. Continuamos con más. Las dos Coreas acuerdan el fin de la guerra este año. Los mandatarios de Corea del Norte, Kim Jong-un, y su par surcoreano, Moon Jae-in, acordaron declarar el final del conflicto que lleva 65 años. En un encuentro histórico, ambos mandatarios firmarán este año un tratado de paz para oficialmente poner fin a la guerra en la península coreana. La zona desmilitarizada entre las Coreas será una zona de paz. Sabemos que somos la misma sangre, que no podemos ser separados. No somos pueblos que deberían estar enfrentados, sino que deberíamos buscar la unidad. Por primera vez en más de una década, Kim Jong-un y Moon Jae-in se reúnen para la cumbre sobre el programa nuclear. El encuentro inició al estrechar sus manos en la línea de demarcación militar que divide a ambas naciones. Las dos Coreas confirman que lograrán una península libre de armas nucleares a través de una completa desnuclearización. Nicolás Maduro, presidente de la República, anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Panamá. También informó que con la preventa del Petro obtuvo 3.338 millones de bolívares. Liz Flores estuvo en el poliedro de Caracas, sede de la Expo Venezuela Potencia, y nos amplía los detalles. El primer mandatario nacional inauguró la Expo Venezuela Potencia 2018, en la que participan más de 380 empresarios. Allí informó sobre un acuerdo con Panamá. Primero, el regreso de los embajadores de Panamá y de Venezuela a sus respectivas embajadas. Segundo, retomar la conectividad aérea con todas las líneas aéreas a partir de mañana. Y tercero, una comisión presidida por ambos cancilleres en 30 días nos debe dar un informe para solucionar los problemas y asuntos pendientes entre los dos gobiernos y los dos países. Destacó que con la preventa del Petro, el gobierno obtuvo 38.338 millones de dólares. Si lo vemos en dólares, hicimos transacciones para importar 1.738 millones de dólares en alimentos, medicinas, insumos industriales, etc. 1.738 millones de dólares y 1.600 millones de dólares cash en distintas monedas. En efectivo, pues, de estos 1.600 millones de dólares he decidido entregarle al Banco Central de Venezuela para las reservas internacionales, aumentar las reservas internacionales de Venezuela y fortalecer el DICOM de inmediato, mañana a primera hora, 1.000 millones de dólares. El jefe del Estado aseguró que derrotarán a los que hacen la guerra económica y habló sobre las medidas de protección para el pueblo. Los CLAP ahora integrales y ampliados, que vamos a activar, CLAP ampliados e integrales para toda la familia venezolana, nacieron también de esa batalla. La gran misión de abastecimiento soberano para regularizar la producción y la distribución. Falta regularizar los precios, que saben ustedes, nos están haciendo una guerra terrible, como 20 bombas nucleares le están lanzando al pueblo todos los días. Los vamos a vencer, compatriotas, tengan la seguridad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que él no tiene ventajismo en la campaña electoral, sino la ventaja de la fuerza del pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el chavismo existe y está en cada calle, en cada pueblo, en cada barrio. Según sus afirmaciones, la oposición no participa en el proceso electoral porque conoce las encuestas. Desde el Poliedro de Caracas, Liz Flores, Noticiero, Venevisión. El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que la Unión Europea no acompañará a las elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo. El parlamentario señaló que se reunió con la alta representante de la Unión Europea para Relaciones Exteriores, Federica Mogherini, quien aseveró que no existen condiciones electorales justas. A su vez, Borges reiteró que la coalición opositora no firmó el acuerdo por la falta de condiciones. El canal humanitario, que es un tema muy doloroso y que el gobierno se ha negado irracionalmente, no había voluntad de reconocer el Parlamento Nacional, sino simplemente era someternos a la estructura de poder y a las elecciones que estaba allí, y por eso tomamos la decisión de no firmar porque no hubiera sido sino algo que el país nos hubiera reclamado porque no había avance. En la reunión también estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, así como distintos dirigentes de la oposición venezolana. Tarek Laisamí, vicepresidente ejecutivo de la República, informó que 367 empresas vinculadas a los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana participan en la Expo Venezuela Potencia 2018 que se realiza en el Poliedro de Caracas. Abren hoy sus puertas para mostrarle al mundo la Venezuela productiva y las potencialidades que tenemos como pueblo. Creo, presidente, importante destacar que hay 165 empresas del sector público, 190 empresas del sector privado, 12 empresas mixtas que participan. El 46%, es decir, 167 empresas son nuevas que están participando por primera vez en esta segunda edición de Expo Venezuela Potencia. Durante estos cuatro días vamos a tener conversatorios, ruedas de negocio, asociaciones. Usted nos ha exigido al gabinete, así lo haremos cumplir, presidente, los vicepresidentes de gobierno, concretar todas las políticas, todas las alianzas, todas las oportunidades que se presenten durante este gran evento. Explicó que en Expo Venezuela Potencia prestarán atención a las capacidades de exportación por parte de las empresas venezolanas. Para ello planteó la necesidad de eliminar las trabas que impiden a los empresarios vender sus productos en el exterior. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, abogó junto a su par chileno Sebastián Piñera por un gobierno democrático en Venezuela y manifestó que espera se resuelva la crisis por la que atraviesa la nación. Durante una declaración conjunta en Buenos Aires, el mandatario argentino además pidió que se siga buscando la forma de ayudar a los venezolanos. Ratificar nuestro compromiso en ayudar a que la democracia reine en toda la región y que lo que está pasando en Venezuela llegue a su fin, a la luz de lo que estamos hablando en el Acuerdo de Lima, para ver cómo podemos ayudar a los hermanos venezolanos. Piñera, aunque no se pronunció sobre el tema venezolano durante su intervención, remarcó que Argentina y Chile comparten valores y visiones, resaltando la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. La secretaria general del Movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró desde el Estado Barinas que el presidente Nicolás Maduro es la garantía de libertad por la que todos los venezolanos deben optar el próximo 20 de mayo. Este 20 de mayo nosotros tenemos que optar por quienes somos libres contra los que quieren ser esclavos. Tenemos que optar por quienes amamos a Venezuela y los que quieren destruirla. Queremos que optar por los que amamos la vida y los que promueven la muerte en Venezuela. Por su parte, el constituyente Nicolás Maduro Guerra aseguró que pese a la difícil situación económica que atraviesa el país, los venezolanos continúan apoyando y confiando en el gobierno nacional. Y aquí Chávez vive, y aquí Chávez está con nosotros, acompañándonos siempre, en cada paso, en cada lucha. Y que no perdona, no perdona que Maduro y que el pueblo venezolano, a pesar de todo lo que le han hecho, siga leal al presidente, siga leal al legado de Chávez, siga leal al proyecto bolivariano de Hugo Rafael Chávez Fría. Durante el recorrido por Varinas, el constituyente ratificó que el objetivo de este movimiento es consolidar la reconciliación y el encuentro y la protección del país. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela solicitó al gobierno de nuestro país reconsiderar la convocatoria de las próximas elecciones presidenciales y a su juicio establecer condiciones que garanticen el debido proceso comicial. A través de su cuenta en Twitter, la Embajada estadounidense publicó un comunicado en el que instó al Ejecutivo venezolano a trabajar en conjunto con la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y otros socios regionales para contribuir en el logro de una solución pacífica a la actual situación en Venezuela. La Embajada solicitó la liberación de Joshua Anthony Holt, de 24 años, quien fue acusado por porte ilícito de armas de guerra y pidió al gobierno de nuestro país autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria con el fin de aportar medicamentos para enfermedades prevenibles. El jefe del comando de campaña, Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, retó al candidato a la presidencia, Henry Falcón, a presentar pruebas sobre la presunta manipulación por parte del gobierno nacional sobre los medios de comunicación a favor del aspirante a la reelección, Nicolás Maduro. Diana Vásquez tiene los detalles. Rodríguez insistió en que el presidente Nicolás Maduro ha respetado estrictamente el acuerdo de garantías electorales firmado el pasado primero de marzo y aseguró que han invitado a entrevistas en medios del Estado al candidato Henry Falcón, quien según él se niega a asistir. No solamente desmentimos categóricamente, sino que emplazamos al señor Falcón a que presente pruebas al respecto y queremos solicitar al Consejo Nacional Electoral a que convoque a los representantes y dueños y gerentes de los medios de comunicación públicos y privados para que se resalte el cumplimiento del acuerdo de garantías electorales, pero para que también que un solo dueño de medios de comunicación, que un solo gerente, diga si alguna vez ha recibido algún tipo de llamada, algún tipo de mención respecto a que debe tener una u otra programación. En cuanto a la utilización de menores de edad en la campaña del candidato gubernamental a la reelección, Rodríguez dijo que la denuncia es falsa. Nosotros revisamos nuevamente todas nuestras piezas audiovisuales de campaña y en ninguna de las piezas audiovisuales de campaña se encuentra la presencia de menores de edad. Referente al incidente ocurrido con el aspirante Javier Bertucci en el estado Miranda de impedirla al realizar un mitin político en esa entidad, aseguró que los gobernadores y alcaldes tienen instrucciones de garantizar la libre participación de actividades de calle. El Consejo Nacional Electoral rápidamente actuó, lo certifica el mismo señor Bertucci en una declaración posterior y nosotros hemos informado a todos nuestros gobernadores y a todos nuestros alcaldes que deben respetarse los términos establecidos en el acuerdo de garantías electorales. Sobre la posición del Parlamento Europeo de no enviar una misión de observación internacional a los comisos presidenciales, Rodríguez aseguró que en esta contienda hay más garantías electorales que las elecciones parlamentarias del año 2005 cuando la oposición se retiró porque a su juicio así lo certifican las diversas auditorías a las boletas de votación. Desde el CNE, Diana Vásquez, Noticiero, Benevisión. En horas de la madrugada se sitió en Caracas y en varias ciudades del país un sismo de magnitud 4.7 en la escala de Richter. Según Funvisis, su epicentro estuvo ubicado 20 kilómetros al noroeste de Morón, estado Carabobo. El sismo se sintió a las 4 y 44 de la madrugada de este viernes con profundidad de 5 kilómetros, sintiéndose con fuerza en Caracas, Valencia, Puerto Cabello y San Juan de los Morros. Hasta los momentos no se reportan daños materiales. Amigos, vamos a realizar nuestra primera pausa. 6 y 54, ya regresamos con más información. Continuamos con más información. El Tribunal Constitucional de Perú revocó la prisión preventiva dictada contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, mientras continúan las investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero. El magistrado Ernesto Blum indicó que por mayoría con cuatro votos a favor y tres en contra, el tribunal decidió aceptar el habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario. Sin embargo, el presidente del tribunal señaló que mantendrán las restricciones aplicadas anteriormente. Asimismo, informó que el cumplimiento de la sentencia será inmediato. 6 y 57, nueva pausa. En breve volvemos con más información. 7 y 1 minutos de la mañana. El director de Ecoanalítica, Pedro Palma, aseguró que dolarizar la economía no es la estrategia más idónea para superar la hiperinflación. Sostuvo que el Ejecutivo no debe renunciar al Bolívar como moneda interna porque cedería el control sobre su economía. Esa dolarización busca como objetivo central el abatimiento de la inflación y esa es la gran ventaja que tiene la dolarización en una economía. Sin embargo, yo no creo que ese es el mejor camino a seguir para lograr ese objetivo de abatir la hiperinflación. Yo creo que hay unos caminos alternativos más efectivos que ya fueron probados hasta la saciedad en otros países de la América Latina sin caer en las rigideces e inconvenientes que trae la dolarización. El economista reiteró que la reconversión monetaria y la activación del petro también son estrategias erróneas para combatir el fenómeno inflacionario. La reconversión monetaria tiene una razón de ser, de quitarle tres ceros a la moneda para simplificar las transacciones, para simplificar los aspectos contables o los registros contables, pero de ahí no va a pasar. De que eso sea la solución, de que eso traiga como consecuencia el abatimiento de la inflación, evitar la escasez de efectivo que estamos sufriendo actualmente, evitar la fuga de billetes hacia países vecinos. Nada de eso va a suceder. Podría ser que el gobierno intentara forzar la utilización del petro para la realización de transacciones con el sector público en distintas áreas del sector público y que de esa forma se le dé cierta utilidad o cierta visualización a esa moneda del petro. Pero realmente de ahí a pensar que esa va a ser la gran solución, de que va a ser una moneda ampliamente aceptada a nivel internacional, yo no creo. Realmente de ahí va a salir muy poco. Palma insistió en que los incrementos de salarios compulsivos empeorarán la crisis económica del país, por lo que exhortó al Ejecutivo a concentrarse en promover la inversión y reactivar el aparato productivo para combatir la hiperinflación. Francisco Torrealba, integrante del Comando de Campaña Simón Bolívar para la clase obrera, se sumará a la marcha del 1 de mayo convocada por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Este 1 de mayo concurramos a esta gran demostración de movilización, de fuerza, de compromiso con la revolución, de claridad política, porque sabemos que los trabajadores somos la fuerza transformadora, capaz de hacer realidad este proceso de cambio que hoy lideriza el primer presidente chavista, que es un obrero, que es nuestro hermano, que es nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Esta marcha del 1 de mayo, obviamente, será acompañada por este trabajador, que también hoy es candidato a la presidencia de la República y que tiene nuestro respaldo pleno, total y absoluto. Los trabajadores se concentrarán en la bandera y en la sede de la Cante B de la Avenida Libertador de Caracas. El candidato presidencial Henry Falcón considera que Venezuela debe restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos y otros países para superar la crisis actual. Durante un recorrido por Valencia-Estado Carabobo, el aspirante a la presidencia reiteró que su plan de gobierno incluye abrir un canal humanitario, además de reactivar el aparato productivo nacional y dolarizar el salario. Tenemos que establecer relaciones de respeto diplomáticas con los Estados Unidos, con Colombia, con España, pero también sostener las relaciones con Rusia, también con China. Venezuela debe ser un país abierto al mundo, que se abra Venezuela al mundo, especialmente con sus aliados comerciales de siempre. Canal humanitario, dolarización del salario y estabilidad laboral sin persecución para que podamos avanzar de manera definitiva hacia una senda de prosperidad y verdadera unidad y salvación nacional. Falcón cree que algunos sectores de la oposición se equivocan cuando llaman a no votar el 20 de mayo. Ojalá y rectifiquen y reflexionen en el Frente Amplio y la mesa de la Unidad Democrática porque están equivocados. Aquí de lo que se trata es de buscar soluciones a la crisis, no complicar la crisis. Y trata de hablarle claro a la gente. Los que llaman a la atención no le están ofreciendo nada al país. Insistió que, de ganar las presidenciales, su gobierno recuperará la producción en el país y, a su vez, incrementará el ingreso de divisas. Aseguró que continuará con los programas sociales para beneficiar a los sectores vulnerables de todo el país. El ministro de Educación, Elías Jawa, aseguró que la apreciación y la valoración de los espacios en los centros educativos del país es tarea fundamental de las comunidades. Durante la inauguración del Liceo Nacional Hugo Chávez en el municipio Caruribana del estado Falcón, Jawa destacó que, a pesar de los presuntos problemas que presenta el país, existe un esfuerzo por parte del gobierno nacional para brindar educación gratuita y de calidad a todos los jóvenes venezolanos. Realmente, los llamamos a ustedes a valorar que, en medio de grandes problemas y grandes dificultades, ustedes tienen lo que no tienen otras juventudes de este continente, una educación pública y gratuita. Esa es una excepción hoy en este continente. En Colombia, la educación de secundaria no es gratuita. Ni en Chile, ni en Perú, ni en Brasil ahora la están volviendo a privatizar, ni en la Argentina neoliberal. Por eso es verdad que podemos tener problemas, pero tenemos que valorar, sobre todo ustedes jóvenes que tienen las puertas abiertas al futuro con una educación pública gratuita, pero no solo eso, con acceso a tecnología. El ministro señaló que ha llegado el momento de levantar el país, por lo que pidió a la juventud trabajar por el futuro de Venezuela. El candidato presidencial, Javier Bertucci, respaldó la posición del gobierno de Estados Unidos, quien solicitó al Ejecutivo Nacional, a través de su embajada en Caracas, que permita la ayuda humanitaria de medicinas y alimentos para los venezolanos. Euclides Sotillo nos amplía esta información. Durante un acto en el estado Vargas, Bertucci manifestó haberse reunido con representantes norteamericanos a fin de lograr una ayuda humanitaria unilateral para Venezuela sin la intermediación de la Organización de Naciones Unidas. Si no, una acción solidaria de Estados Unidos hacia Venezuela. Yo les pregunté las condiciones. Ninguna condición. Aquí no hay que especular. Aquí necesitamos ayuda humanitaria, sin políticas. Insistió que de ganar las elecciones este 20 de mayo, se juramentará como nuevo presidente ante el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente y en cada estado del país junto a la ciudadanía. El candidato Bertucci también anunció que continuará una gira este viernes y sábado por todos los estados del oriente del país, llevando su propuesta de gobierno, a la vez que reiteró su llamada a los venezolanos a ejercer su derecho al voto este 20 de mayo. En el estado Vargas, Euclides Sotillo, Noticiero, Benefición. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia. Donde el candidato presidencial Gustavo Petro instó a la Fiscalía a aclarar una denuncia sobre fraude sobre intención de votos en esa nación. La demanda fue presentada por un empleado de una encuestadora local. Petro consideró que los resultados reales del sondeo nacional lo ubican en una mejor posición que la mostrada. El también aspirante Germán Vargas Lleras concuerda en que las encuestas podían estar alteradas para favorecer al candidato Iván Duque, representante del Partido Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe. Dos militares colombianos murieron en un ataque por la guerrilla en el LND, en el oreste del país vecino, cerca de la frontera con Venezuela. Así lo aseveró el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas. En Guatemala, dos presos murieron y 11 personas resultaron heridas en disturbios en una cárcel al sur del país. Las autoridades desconocen si la situación se generó por una riña de reos o por un amotinamiento. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ofrecerá un discurso ante la Organización de Estados Americanos el próximo 7 de mayo. El segundo mandatario pospuso dicha presentación en marzo debido a la coincidencia con un cierre parcial de la Administración Federal. Amigos, hacemos una nueva pausa, pero al regreso, en Entrevista a Benevisión, Gregorio conversó con Farid Freija, alcalde del municipio Carrizal, en el estado Miranda. Ya estamos al regreso con ese entorno. Entrevista a Benevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Amigos, hoy en Entrevista a Benevisión nos acompaña Farid Freija, alcalde del municipio Carrizal del estado Miranda. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Alcalde, ya cuando faltan 23 días para las elecciones, ¿cómo divisa usted el panorama electoral? ¿Cómo ha visto hasta ahora lo que va de campaña? Bueno, efectivamente, hay campaña en cada uno de los estados, en cada uno de los rincones. Hemos visto totalmente desplegados a cada uno de los candidatos. Considero, pues, que ha sido una campaña que ha tenido mucho color y que, de alguna manera, gran parte de la concentración de los mensajes ha estado en el tema argumentos, o sea, en lo que son las propuestas de cada uno de los candidatos. Considero que, pues, es una campaña totalmente marcada dentro de las condiciones normales que se puede hacer una campaña en el país, en donde hay, pues, los elementos normales que hay en un proceso electoral, que es competitividad, que es argumento y confrontación entre cada uno de los candidatos. Considero, pues, que ha sido una campaña que, a pesar de los vaticinios de algunos sectores dentro y fuera del país, se ha desarrollado con total normalidad. Alcalde, ya pasando al tema del municipio Carrizal, ¿cuáles fueron las condiciones en las que usted recibió la alcaldía? Bueno, el pasado 18 de diciembre, cuando fui ya juramentado ante el Consejo Municipal como alcalde, recibí una alcaldía en condiciones muy, muy deplorables, ¿no?, sobre todo en cuanto a la política laboral. La política laboral de la alcaldía estaba totalmente fuera del marco de lo normativo, fuera del marco de lo establecido legalmente dentro del marco jurídico nacional. Funcionarios que ganaban por debajo del salario mínimo, que no estaban cobrando los, digamos que, cada una de las bonificaciones que habla la ley, el Estatuto de la Función Pública, incluso la ordenanza que rige eso dentro del municipio Carrizal, así como, digamos que, una situación de desactualización de los salarios. Uno de los primeros temas que nosotros tomamos fue justamente ese, reivindicar a los trabajadores que estaban dentro de la alcaldía del municipio. Igualmente, encontramos una nómina paralela de aproximadamente 400 trabajadores, cosa que hemos corregido y que, por supuesto, hoy día, yo puedo decir que en la alcaldía del municipio de Carrizal ya no existe una nómina paralela, nómina que nosotros veníamos denunciando ya hace muchos años atrás. Igualmente, las condiciones como tal de la configuración de las políticas públicas del municipio estaban totalmente divorciadas de las políticas que se vienen desarrollando desde el gobierno nacional. Ya eso lo estamos llevando adelante. Creamos una corporación de abastecimiento para atender uno de los problemas principales en el municipio, que es el tema justamente alimentario. Y a la fecha de hoy hemos distribuido aproximadamente 68 mil toneladas de alimentos en el municipio. ¿Infraestructuralmente? A nivel de infraestructura había un gran deterioro. Hay una deuda muy importante en lo que es mantenimiento de sistemas de servicios de la propia alcaldía. Me refiero, por ejemplo, en materia de idealidad. Me refiero, por ejemplo, en materia de alumbrado. Me refiero a nivel de mantenimiento del ornato. Nosotros al llegar hemos hecho un diagnóstico que ya veníamos desarrollando con las propias comunidades, las cuales las hemos incorporado como sujetos activos en todo el proceso de definición de la política pública del municipio. Y hemos venido haciendo un diagnóstico y con base a este diagnóstico comunitario hemos venido atendiendo las prioridades que las propias comunidades nos han marcado. ¿Ha sido desde el principio el acercamiento a las comunidades? Bueno, sí. Justamente desde el inicio hemos nosotros incorporado a las comunidades. No hemos dejado de abrir los espacios para lograr, digamos que, transformar a las organizaciones del poder popular a las organizaciones vecinales como sujetos activos en el desarrollo de las acciones de la alcaldía. Desde que estábamos en campaña nosotros formulamos el plan de gobierno justamente en conjunto con las comunidades. Cuando se ha hablado con las comunidades más allá de la parte del ornato y el mantenimiento, de la parte infraestructural, ¿hay un contenido social del cual ellos hayan expresado inquietudes? Sí, bueno, digamos que hay varios elementos. Nosotros, cuando hicimos la sumatoria de las propuestas hechas por las comunidades, los tres primeros temas que pudieron emerger de estas consultas fue justamente el tema de abastecimiento, el tema de seguridad y el tema de transporte público. Hoy día nosotros nos hemos abocado a atender los tres problemas de manera colectiva desde el gobierno nacional con el gobierno está y el gobierno municipal. Cada uno pues contribuyendo de forma coordinada en mejorar las condiciones del municipio. En 100 días de su gestión, ¿qué avances hay precisamente en esta materia? En materia de abastecimiento, bueno, ya te daba un indicador muy importante. Esto nos ha permitido atender a las comunidades sin ningún tipo de exclusión. Hemos atendido a las comunidades de los sectores clase media, media alta, hemos atendido a las zonas populares con programas distintos de alimentación. Igualmente, pues por supuesto puedo decir que lo que hemos hecho todavía no es suficiente. Tenemos mucho por hacer y estamos justamente generando las articulaciones para poder profundizar lo que puede hacer la alcaldía desde el punto de vista de la política alimentaria. En materia de seguridad hemos obtenido formidables números. Hoy día nosotros no tenemos tenido secuestros en el municipio. Carrizal era un municipio que venía siendo asediado por el tema del secuestro. Entre el 2016 y el 2017 hubo un aumento del 200% de los secuestros. Hoy tenemos 0% de secuestros. ¿En 100 días 0%? Es correcto. En los 100 días que serían los últimos días de diciembre y el primer trimestre del año 2018. Eso no es y sería insensato atribuirlo solamente a la policía municipal. Ha sido una política que ha llevado adelante la gobernación del Estado Bolivariano de Miranda en donde en todo el Estado ha habido una reducción bastante significativa de los índices de inseguridad. Igualmente, hemos logrado reducir en 76% el robo y el hurto de vehículos que era otro de los temas que estaba preocupando a las comunidades. Y en materia de transporte ahí quizás hemos hecho poco por todo lo que hay que hacer y en esto soy totalmente honesto porque aún tenemos algunas comunidades que no tienen servicio de transporte. Estamos haciendo las articulaciones con el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte con la gobernación de Miranda a través de la Secretaría de Transporte y por supuesto lo que podemos aportar nosotros para empezar a mejorar esto. Sin embargo, ya estamos atendiendo con un servicio de transporte público de la Alcaldía estamos atendiendo 21 comunidades que al llegar no estaban siendo atendidas por transporte. ¿Hay integración coincidencias entre los programas de la Alcaldía y de la Gobernación? Por supuesto, son integrales y complementarios. Te pongo un caso. Al nosotros llegar a la Alcaldía el programa de alimentación no estaba funcionando. Las escuelas estadales no estaban recibiendo la alimentación. Los niños no estaban siendo alimentados y eso estaba generando un impacto en lo que era la deserción escolar. Al llegar Héctor Rodríguez y por supuesto ya al conjugar los esfuerzos que hemos venido haciendo desde la Gobernación y la Alcaldía hoy de 12 planteles públicos que tenemos en el municipio 11 están recibiendo el programa de alimentación escolar gracias al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y gracias a la Secretaría de Educación gracias al Gobierno Regional. Nos queda una que por asuntos de infraestructura tenemos que atender y lo vamos a hacer de forma colectiva entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal. La intención nuestra es que este año el 100% de los establecimientos públicos educativos del municipio estén recibiendo el programa de alimentación. Y en el apartado de los servicios públicos el agua la recolección de basura la electricidad. Sí, bueno la recolección de basura en el municipio actualmente no es un problema estuvimos pasando unas semanas del primer trimestre del año con algunos inconvenientes producto justamente de los cambios que se dieron a nivel de digamos que de la gestión de gobierno pero ya actualmente hemos logrado controlar el tema de la basura igualmente el trabajo que viene haciendo mi querida alcaldesa del municipio de Hueca y Puro con la gobernación de Miranda para atender los problemas que había en lo que era el vertedero y el limoncito pues eso ha ayudado también a que el flujo de desechos sólidos se empiece a normalizar. En materia de servicios públicos como es el agua y la luz eléctrica hemos tenido fallas como está sucediendo en otros espacios sin embargo hemos logrado tanto con Corpo ELE como con Hidrocapital generar políticas agregativas para que desde el gobierno municipal podamos atender aquellos aspectos que ya sea por disposición o ya sea por un asunto de que escapa de las posibilidades de atender por Hidrocapital podamos nosotros ayudar para por ejemplo lograr lo que hemos logrado hasta hoy estamos casi en cero de los botes de agua en las comunidades gracias a la intervención conjunta entre la alcaldía y Hidrocapital así como la atención de problemas más estructurales hoy por si ayer por cierto nosotros estábamos viendo un problema en una comunidad de Lomas de Paramacay que por un tema de un conjunto de tomas ilegales no estaba llegando con la presión que tiene que llegar el agua hacia esa comunidad bueno ya con Hidrocapital y la alcaldía estamos atendiendo ese problema ayer nosotros mandamos un conjunto de cisternas y eso menguó un poco el problema y ya estamos atendiendo lo estructural yo creo que en la medida que comprendamos que hay instituciones que tienen competencia y tenemos organizaciones como la alcaldía que tenemos capacidades de poder trabajar de forma conjunta para atender los problemas del municipio en esa medida nosotros vamos a procurar una mejor calidad de vida a los habitantes en este caso de Carrizal me gustaría tocar el tema económico porque más temprano esta semana la alcaldesa del municipio de Huaycaipuro estuvo precisamente en este espacio y hablaba de un decreto que se emitió desde la alcaldía de prohibición de pagos por efectivo desde la alcaldía de Carrizal cuál es la situación en el municipio con el efectivo específicamente bueno nosotros no escapamos de la situación nacional sin embargo hemos abierto los espacios para mantener una comunicación fluida con los sectores empresariales y los sectores industriales y comerciales del municipio Carrizal tiene un importante y pujante sector comercial industrial y empresarial con ello hemos mantenido una comunicación fluida hemos logrado atender algunos problemas que se venían presentando justamente a través del diálogo y esta experiencia que viene aplicando Huizelis en el municipio de Huaycaipuro por supuesto nos ha servido para que en el municipio de Carrizal estos problemas empiecen a menguar como dice el dicho pues cuando veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo bueno yo creo que en Carrizal se pusieron algunas barbas en remojo y esta situación no se ha convertido en un problema sin embargo estamos vigilantes frente a que se presenten situaciones como esta que se vuelva un inconveniente para entonces aplicar medidas como la aplicó Huizelis en el municipio de Huaycaipuro ¿Se han realizado ajustes en el apartado de los tributos municipales? Si, hemos iniciado en conjunto con el Consejo Municipal que quiero justamente comentarte algo al respecto el Consejo Municipal mayoritariamente está compuesto por concejales de partidos de oposición sin embargo gracias a poder tener nosotros digamos que la altura de comprender que tenemos que trabajar en pro de mejorar el municipio la situación de conflictividad se ha reducido a pesar de que cada quien mantiene su postura política gracias a ese encuentro que se ha generado un encuentro respetuoso propositivo hemos logrado ya avanzar en el desarrollo de la actualización de las ordenanzas que se mantenían desactualizadas desde hace muchísimo tiempo que en el municipio nos va a permitir incrementar más que un tema incrementar ajustar lo que son el cobro de impuestos te pongo un ejemplo nosotros manejamos tarifas planas en lo que es el cobro de la recolección de desechos sólidos y eso tiene que estar ajustado a las realidades y a las distintas cantidades de desechos sólidos que se generan tanto a nivel empresarial como industrial como a nivel residencial y esto lo estamos atendiendo con mesas de trabajo y así vamos a seguir trabajando no vamos a poder avanzar de forma digamos que efectiva si no involucramos a las comunidades y a los sectores en este caso los empresariales en la búsqueda de soluciones colectivas alcalde gracias por acompañarnos hoy en entrevista por favor muchísimas gracias nos acompañó Farid Fraija alcalde del municipio Carrizal del estado Miranda en entrevista a benefición gracias por acompañarnos hacemos una pausa ya regresamos con más 7 y 28 minutos la mujer tiene diferentes roles en la sociedad así es incluso consiguen armonizar sus trabajos y sus familias con asombrosa dedicación sacrificio y determinación nuestra compañera Bárbara Crespo nos cuenta más algunas veces no hace falta inventar el agua tibia para ser unos genios una experiencia personal nos puede llevar a iniciar un negocio y que este sea exitoso hoy quiero presentarles la historia de Vanessa Marcano una mamá emprendedora hace 8 años nació mi hija Julieta y con ella me di cuenta que la inversión en un hijo es bastante grande y ellos van perdiendo todo muy pronto y en muy buen estado y así como me doy cuenta de que había una posible solución para otras mamás que estaban en la misma situación que yo internet da la posibilidad de conectar con personas que tienen necesidades similares los emprendimientos en estas plataformas por lo general comienzan contando experiencias en una red digital y las respuestas o interacciones que se logran van marcando el camino a seguir nosotros buscamos para las mamás el ahorro que puedan recuperar parte de esa inversión que hicieron en sus hijos que puedan vender esas cosas artículos usados que sus hijos ya no utilizan incluso buscamos hasta que liberes espacio en los closets los armarios los depósitos de tu hogar este modelo de negocio es virtual y colaborativo actualmente el equipo está conformado por 5 personas se valen de las herramientas que proporciona el internet se trabaja por tarea y así cada una de estas personas puede desarrollar otras actividades en México nuestra empresa ya está conformada hace año y medio tenemos redes sociales en ese tiempo también tenemos una comunidad de mamás que ya llega a casi las 200 mil mamás mexicanas con base de datos locales y lo mejor de todo es que estamos replicando una experiencia que nació en Venezuela el momento ideal para llevar un emprendimiento a otras fronteras se puede medir de acuerdo al estado de madurez del mismo creo que hay algunos elementos que son los indicadores principales que te pueden dar señales de que estás preparada por ejemplo tener una comunidad internacional ya constituida o ya construida y eso se puede hacer desde tu país de origen a través de todas estas redes sociales que están en nuestra mano otra cosa tiene que ver es con el tamaño de mercado y hay que ser muy consciente para internacionalizar de ese tamaño o sea quiénes son cuántas personas son cómo es la base de la pirámide cada país representa un mercado diferente las mujeres en México equivalen al 50,7% de la población en Venezuela son 49,8% de la población las mamás latinoamericanas somos muy parecidas tenemos las mismas necesidades los mismos miedos entonces en todo lo que tiene que ver el área de contenidos de nuestra iniciativa definitivamente es exactamente igual en Venezuela que en México hoy en día escribo mi propia historia como yo decido tenerla y además en el tiempo que me permite ser mamá Vanessa ve crecer a su hija y a su emprendimiento de la mano porque ser emprendedor es más que un proyecto es un estilo de vida yo soy Bárbara Crespo y aquí en Noticiero Benevisión les iré contando más historias de emprendimientos Hola que tal amigos soy Cariel Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con más detalles del enlace real y es que el príncipe Harry eligió a su hermano William como padrino de su boda los preparativos del matrimonio entre el príncipe Harry y Meghan Markle continúan y en esta ocasión el palacio de Kensington anunció mediante un comunicado que Harry le pidió al duque de Cambridge que sea su padrino de boda según la misiva William se sintió honrado con la petición y está ansioso de poder acompañar a su hermano en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor el próximo 19 de mayo a poco menos de un mes Meghan Markle sigue preparándose para su enlace con Harry y este miércoles se despidió de su papel como actriz después de siete temporadas la serie Sweet le dijo adiós a Meghan con un capítulo en el que el personaje interpretado por la futura duquesa caminó hacia el altar para dar el sí quiero a Mike Ross así llegamos al final soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión muchas gracias Carielis y de esta manera pues llegamos al final de la emisión matutina de su noticiero Benevisión pero antes los dejamos con Yogeisa Adrián y mi compañero Gregorio Rojas quien se me fue de las manos otra vez por allá los dejo con la segunda parte de Primer Contacto Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden